sobre cómo ve y cómo vive el ex-catedrático de Metafísica en la Universidad de Madrid, cómo ve qué es la universidad, cuáles son sus deficiencias, cuál es la terapia para subsanar y enmendar los defectos, los graves defectos que él encuentra en la Universidad Española. Y al mismo tiempo es un ensayo en el que Ortega y Gasset combina o trae a colación también mucho de los pensamientos e ideas principales que él ya había desarrollado en obras anteriores o en obras que después también van a ser importantes en su obra, a saber, el tema de nuestro tiempo, meditaciones sobre el Quijote, la rebelión de las masas, como he dicho antes, obra fundamental. La universidad que conocía el filósofo español ha cambiado sustancialmente desde 1930, cuando se dictó la conferencia que inspira este libro. Pero la pregunta sobre qué lugar tiene que tener asignado la universidad en la educación, a qué tiene que aspirar, sigue presente en la actualidad. Yo creo que, fundamentalmente, el que es el seu cos de doctrina sí que está vigente, pero sobre todo porque hace una reflexión sobre qué tiene que ser la universidad y aleshores, con que es una reflexión en profundidad, aunque la universidad ha cambiado desde los temas de Ortega hasta ahora, obviamente el modelo continúe siendo vigente. Puede ser que ahora las universidades se han complicat en estructura, ya no son instituciones simples, ya no solo aglutinen, pense, talent en una persona o en varias personas, sino que son estructuras que, de alguna manera, aglutinen mucho de talent, tenen institutos que están especializados en una cosa, y eso, a lo mejor, les hace más complejos. Pero que, al final, la misión de la universidad, obviamente, es formar profesionales, formar el talent, los investigadores de futuro, y, como él dice, la tercera misión, esta de interaccionar con la sociedad, y, en este sentido, formar a la sociedad, yo creo que tiene una vigencia actual muy vigente. Reflexiones de Ortega y Gasset para analizar el presente y el futuro de la universidad, que siguen siendo un texto a tener en cuenta, un texto que ahora se presenta completo y enriquecido en la edición crítica del profesor de la UJI, Santiago Fortuño, publicada por la Editorial Cátedra.